La Universidad Autónoma del Estado de Morelos abrió la convocatoria para quienes han ingresado en posgrado de esta institución en cualquiera de las especialidades y que por distintas circunstancias no han podido concluir su proceso de titulación para obtener el grado académico de maestría o doctorado. La directora general de investigación y posgrado de la Secretaría Académica de la Universidad, Irene de la Concepción Perea, informó que la convocatoria busca regularizar a las y los alumnos de posgrado para que concluyan su proceso de titulación. Esta convocatoria va dirigida a aquellos estudiantes que cumplan con los requisitos académicos así como egresados de los programas de nivel posgrado y que por alguna circunstancia no lograron concluir su proceso. Aproveche, aproveche, consulte la convocatoria en la página de la Universidad.